Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los del Lonto. Hoy estamos desde el Centro de Alto Rendimiento, entrenando con Team Colombia Coet Premier, quienes están alistando para su competencia en el Campeonato Panamericano de Chile. Aquí estoy con Tirso y nos va a contar cómo ha estado el entrenamiento este fin de semana. Hola Bungie, ¿cómo estás? Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos este fin de semana en nuestra concentración de tres días, sábado, hoy domingo, mañana lunes terminamos y la verdad, trabajando muy muy fuerte para esta competencia panamericana. Bueno, ahora estoy con Kenneth, él es el Secretario General de la Federación Colombiana de Porrismo. Kenneth, hola y cuéntanos cómo ha estado esta concentración. Hola Bungie. ¿Es cierto que también va a estar el Team Colombia Yaga, las niñas y los equipos de baile o cómo va a ser este proceso en el Panamericano? Bueno, la participación la vamos a tener con el equipo Coet Premier y las niñas del Junior, el equipo Team Yaga. No tendremos participación en el Panamericano con POM y Hip Hop, ya que pues con ellos pudimos participar en el Mundial en Estados Unidos. Listo, Kenneth, cuéntanos, ¿cuáles son esas marcas patrocinadoras a quienes también está bueno hacerles una mención y un agradecimiento por su apoyo a la selección? Bueno, principalmente agradecemos a cuatro importantes empresas acá en Colombia. Una de ellas es Snaker Shield, Tumbo USA, SD y pues Long Photography que pues está ahí con nosotros de primera mano ayudándonos siempre. Entonces, infinitas gracias a ustedes por el apoyo y esperamos pues poder continuar trabajando en este proyecto. Bueno, ya estamos finalizando el entrenamiento de Team Coet Premier y estoy aquí con Milton porque obviamente estaba súper ocupado con ellos. Quiero que nos cuentes cómo ha sentido el entrenamiento estos días. Bueno, ha sido súper chévere porque hemos evidenciado que los deportistas se han preparado físicamente y mentalmente, vemos una gran evolución. Estábamos hablando ahorita que son chicos que traen un proceso prácticamente desde el tryout en Pereira, ¿es así? ¿Y cómo los viste desde la última concentración que tuvieron en marzo? Ok, pues ha sido progresivo, ¿no? Porque desde la participación en el campeonato de Aisidio Virtual se ha mantenido una base de la selección Coet Premier y un complemento con el tryout del mes de noviembre en Pereira del año pasado. Y le dimos continuidad a ese mismo proceso, a esa misma rutina, le hemos hecho unas pequeñas modificaciones, pero sí ha sido como perfeccionar lo que ya tenía. Bueno, según entiendo, este fin de semana ya queda la rutina lista, lo que quedan las dos en la próxima concentración que es en agosto es pulir todo y ya se van para Chile. ¿Te sientes 100% seguro del trabajo que van a presentar? Sí, claro. Prácticamente ya hoy está el trabajo montado, hoy se hizo un full out y un trabajo por secciones, evidenciando que sí están listos. Así es, y para todos los chicos que quieren algún día ser parte de selección y que sueñan con eso, ¿qué les dirías? Bueno, este es un proceso que no es fácil, siempre hay sacrificios de dinero, de tiempo, obviamente todos los deportistas y toda la gente del deporte que imagina estar en la selección Colombia, la experiencia que ganan, digamos que la proyección, el orgullo de representar al país, de llevar la bandera a cualquier país del mundo, pues es algo que nadie nos va a quitar. Y por eso pues los invito a no dejar de soñar, es lo máximo del deporte, lo máximo de un deportista llegar a representar a su nación, a su país, a su ciudad, a su departamento, a toda la gente que los apoya y bienvenidos todos en este proceso. Así es, así que muy pendientes de la página de la federación, la cuenta de Instagram de la federación y también la cuenta de los chicos que es Bueno, y ya para finalizar, les cuento que me encontré con Jatz Mani, él es el entrenador de Acrodance, el actual campeón en el nivel 7 en Colombia y quiero que lo conozcan para que estemos muy pendientes de las competencias que se vienen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. En esos momentos me encuentro acá en la concentración del Código Premier, invitado por la Federación Colombiana de Perrismo. La idea es dar un aporte del conocimiento que tengo en el nivel 7 y así mejorar el proceso del Código Premier y más adelante seguir apoyando todo este proceso con los deportistas de mi club. Bueno, entonces ya saben, muy pendientes porque este 31 de julio en Campbell, vamos a saber quién es el nuevo campeón, o el 30, es el 30. El 30 de julio en Campbell, vamos a ver si se mantiene Acrodance en ese primer lugar como campeón en el nivel 7, va a estar buenísimo, no se lo vayan a perder. Y nada, eso es todo por este capítulo, nos vemos después, chao. Hasta luego, gracias.